Ahorita me estrelló. La pared, la pared. Oye, por acá entran las vacas. ¿Por dónde tenías que ir? Por la derecha. De frente. Te juro que nunca he venido por acá. He venido por el lado de la pista. No hay pase? Está regresando. Gracias. ¿Ahora por dónde? Por acá. Si no, para acá fue para... Pucarpata. Si viene acá y para detrás esta entradita. Para culata. Sí. Interesante. Y no te dice nada.